Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Jacobo Grimberg En su libro Meditación enseña la técnica viva sana. Una de las más potentes para despertar la totalidad de la conciencia. Hoy te guiaré a través de esta meditación que se enfoca y se concentra en la respiración. Como lo dice Jacobo en su libro hay que mantener su atención concentrada en la respiración hasta no perder un solo ciclo de respiración. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Puedes hacer este ejercicio sentado o acostado. Lo importante ahora es que estés enfocado sin distracción. Cuando todo esté listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Haz tres respiraciones profundas. Esto para liberar todas las tensiones que pudieras tener. Hagámoslo juntos. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo y con normalidad. Solo deja que el ritmo de tu cuerpo dé la pauta de tus respiraciones. Inhala. 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 Enfoca tu conciencia en el tacto. Siente tu respiración a través de ese sentido. Como entra el aire suavemente por tu nariz y se siente a través del tacto. Inhala. Inhala. Observa cada detalle del aire rozando tus narinas de forma suave y relajante, como entra y se siente a través de todo el conducto respiratorio. Hazlo un momento, yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Funde tu conciencia con la temperatura que sientes al inhalar y al exhalar el aire. Hazlo un momento. Gracias por ver el video. Una respiración es el pulso de la vida. Una respiración es el presente recordándote que estás vivo. Estás bien ahora. Ve más profundo en tu observación. Comienza a tener conciencia del movimiento que produce el aire que está entrando y saliendo por tu nariz. Observa hasta el más minucioso detalle de tu respiración. Siente cómo se expanden las narinas al tomar aire. También sé el aire. También sé el aire. También sé el aire como viaja y se mueve por el espacio dirigiéndose hacia tu cuerpo. Como los vellos de tu nariz. Como los vellos de tu nariz se mueven al pasar el viento. Mantente enfocado en el movimiento de tu respiración. Imprímele conciencia. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. Adivante. Amén. Amén. Bien. Dirige tu atención a tus pulmones. Siente la expansión de tu pecho al inhalar y la contracción al exhalar, como si fueran dos grandes bolsas que se llenan de este delicioso aliento de vida. Enfoca este tiempo únicamente a tus pulmones. Gracias por ver el video. Una vez que ya has observado todo el ciclo, intégralo todo en un solo momento. Hazte consciente de manera integral de todo el proceso respiratorio. El tacto. La temperatura. El movimiento. Y la expansión de tus pulmones. Todo como uno solo. Siente la vida dentro de ti. Hazlo ahora. Ahora. Tau. Tu nesta. Tau. Quoe. Mi peer. Bien, antes de concluir esta meditación, piensa en algo que quisieras atraer a tu vida, amor, abundancia, tal vez serenidad o saludo, una sola palabra. Ahora, al inhalar, pronúnciala mentalmente, al exhalar, también mentalmente, di claridad. Inhala y mencionas tu palabra, luego exhalas claridad. Esto en cada ciclo de tu respiración, solo por un momento. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Ahora te sientes sumamente despejado, fortalecido. La respiración es la base, el comienzo de la vida, el eterno presente. La gracia de la existencia. Un maestro antiguo dice que si logras un tiempo prolongado, enfocado solo en tu respiración, como en este ejercicio, conocerás, conocerás los secretos del tiempo, la conciencia y el cosmos, expandiendo tu estado espiritual a otro nivel. Esta meditación ha terminado. Ahora puedes comenzar a moverte, hazlo lento y con calma. Ahora, tómate tu tiempo. Cuando estés listo, abre tus ojos suavemente, estira tu cuerpo y recupera tu estado normal. Si deseas profundizar más en este ejercicio, no te pierdas la meditación intermedia, con tiempos prolongados y recordatorios intermedios, para no perder la concentración en tu respiración y la meditación avanzada, con tiempos muy profundos sin recordatorios para que continúes por tu cuenta en la búsqueda de la verdad interior. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple.